Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Cuánto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé El resto desde nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y a la distancia muero día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí En presente al recordar Y en presente al recordar Que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé group Y en ese día Y sea mayor